Música 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 Amigos de Youtube como están Que tal como están Este bueno aquí lo Me salí que dientes Vengo Ahora si a buscar el Mapa, digo aquí Este, como se llama A jugar en supervivencia Aquí En otro episodio más Bueno Música Esta voy a arreglar Y la voy a arreglar ahora Música 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 Y bueno Vamos a ir a minar un rato Pero antes vamos a hacer más Antorchas para que No vean todo Oscuro Música 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 Y que tal amigos Como os han pasado Como Que han hecho de su vida Que Que me contáis De su vida De aquí Que Que me contáis Como han ido Hace En esta semana Han tenido exámenes Como yo Se han enfermado Como yo Jajaja Y me acuerdo Ando con un poco de gripa señales Pero Pero bueno Pero seguimos grabando Un poquito de gripa nada más De ahí en fuera Nada, nada, nada más Jajaja Y este Bueno, y tal He podido grabar señales Disculpen Porque este La mera verdad He tenido Exámenes He tenido que entrar a trabajo Muy difíciles Bueno, no muy tan difíciles Pero Este 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 Si muy pesaditos La mera verdad Que Ufff No manches No sé Neta Si hoy te están estudiando Que La secundaria Primaria Que Bachillerato Prepa Neta Que Disfrutenlo Al máximo señores Porque Cuando ya están en la universidad Es Si Habra ratos que Que No vas a hacer Este Nada Pero Hay ratos también En los que te vas a tener que fregar Y ahí va a haber Playitos señores Ni más si agarran una carrera tan difícil como yo Ingeniería en Mechatronic Ay Nada más Bueno Bueno No vamos a hablar de eso Si no Vamos a seguir minando 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 Porque aquí Este Allá donde ya estaba antes Encontré diamante Ahora quiero encontrar aquí también Vamos a ver si es que Encontramos Bueno aquí encontramos carbón No Lo tengo que tratar de oír No 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 Estamos en el nivel lo sé creo que estamos en un buen nivel seguimos escrabando 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 vamos en busca de diamante diamante y así como les digo señores no tenía una semana muy difícil pues que no he subido vídeos pero bueno aquí estamos de vuelta ya menos algo de vacaciones para aquellos que salieron entonces afortunados y aquí si estén con su lugar pero a mitad me falta creo que una semana que hoy es hoy creo que es 9 de junio me faltaría una semana exactamente ya salgo el día 15 pero a la llevamos el día bueno será que encontré otra vez a ir o me aquí estaba al lado que tanto sonado a salado no mames casi casi pero no es lo que quería ir por el oro hoy yo me estoy arreglado de mucho y señores mire que ella ya así voy rápido pero yo encontré diamantes y lo bueno que no está admitido por favor admitió el enderman vamos a quitar esto no hay más no digas eso quería más diamante Ya no hay más, en serio Ven, man Hola, fuck you, bitch Esto es un río de lava No, sí, oh sí, encontré diamante, encontré diamante Encontré nada más dos, pero Creo que no se podía pedir más A ver, se me está elaguiendo un poco Y, 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 y Y gracias señores por los 30 suscriptores En verdad se los agradezco de corazón Para todos aquellos que ya me conocen Pues ya Gracias, gracias Ya espero que se estén viendo este video Y que les haya gustado Al parecer no encontré más diamante No decía de la cama arriba Lo cierto es que ya se me va a acabar El pico Y al parecer ya no encontré más Diamante Demasiado bello para ser verdad Bueno, entonces vamos a regresar No me quiero aquí yo perder Y vamos, 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 vamos No, si, 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 si me va a dar gripa Deme Pero bueno, espero mejorarme pronto Acabo creo que la gripa se me quita de balazo Creo, eh En algunas de la mayoría de las veces se me quita Pero Si me llegue a dar esas gripas que no se me quitan después una semana No se quiere Entonces vamos a la superficie señores Y vamos a juntar el diamante obtenido a cada vez Y lo vamos a poner con el demás diamante Hoy vamos a juntar el diamante Y que en total se diga el 6 SIIIIIIIIII Contre oro Ahí bueno, aquí no dejé aquí deje de vidrio para hacer la casita más chingón aquí y entonces vamos a fundir el hierro y 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 el me mayor va necesito picos 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 tengo hace tengo ok vamos a hacer más maderita y y y y y y y así para tener más el pico 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 porque no me hace tres hay nomás bueno y dejamos ese fondo el hierro y creo que se me olvidó guardar algo vamos a dejar esto y la demás piedra y eso será todo bueno porque de noche vamos 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 encontré diamantes señores tres de suscriptores señores no no puedo regalar nada porque sinceramente no tengo con qué pero hagamos algo seguramente los que estén viendo mi vídeo ya me conocen y dónde estar viendo y creo que para cuando llegue a los 100 suscriptores a los 100 regalaré nada más y nada menos que una cuenta premium así es primero compré la mía y después sortearé la cuenta premium para otro amigo entonces cuando llegue a los 100 suscriptores señores así que recomiendenme que se pese a los 200 el 5% de este no sé porque presentí eso en volumen Ay, 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 ay Yo iba a hacer una tontería Ok, vamos a ir por este Esto es muy interesante esta gruta, esta cueva Como la quieran llamar Hay muchos minerales Ya encontré uno de oro Encontré un ramstone Encontré mucho, pero mucho carbón Porque yo tiendo a perderme mucho, no sé por qué Así que vamos a poner una marca A esta hora Ay, 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 ay Ahí está, ah Damas Ay, 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 ay Y acá hay laberintos, laberintos, laberintos. Y acá hay más, más Iron. Y todo es mío, 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 mío. ¿Qué nivel estamos? Estamos en el 18, así que aquí no los encontré llamantes, sino hasta acá. Aquí los encontré, pero... Creo que ya no encontré más. No iré a encontrar más. Ahí abajo, ¿no habrá? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, maldita gripa! Disculpen señores, pero... A mí cuando me da gripa señores, es como... Como si me diera la tipo ID o el dengue. Me tumba, me tumba la gripa. No sé por qué. Tengo muy baja las defensas, creo. No me encontré pura grava. Quería ver si había aquí este... Algo de diamante. Y ya se me acabó otra vez esto. Pero, parece, no encontré. Está anunciado... Diamante. Vamos a ver qué hay para acá. ¡Uy! Vamos a ver, madre mía. ¿Encontraré más diamante por acá? Yo creo que sí. Ay, espero no caerme. Déjenme decirle que la lava da un poco de lag. Ahora que estoy, este... Forino doble. Ven. Ven, 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 ven. Ay, está algo peligroso por aquí. Ya me dio medio. Ay, voy, ay, voy. Ay, estoy nervioso. No, estoy nervioso. Voy, ay, voy. Voy a ir por acá. Ay, me dio miedo. Encontramos diamantes. Ay, moleta gripa Bueno, por lo que ya estén de vacaciones, señores Orale, que afortunados son, ¿verdad? Disfruten sus vacaciones, señores Diviértanse, vayan Vayan y jueguen Si es que van todavía en la prepa En la secundaria Onde vayan Disfruten los señores porque ellas Quisiera ahorita estar en su lugar Que Que así me divertí Cuando llevan la secundaria o una prepa, ¿verdad? Pero Creo que la diversión nunca sacaba Salen con sus amigos Diviértanse Hagan relajo, diamay Hagan relajo, hagan relajo Espero que aquí ya encontré oro Y sigue sonando una musiquita muy extraña ¿Cómo le hago para ya? ¿Por qué te pones doble? ¿Por qué te pones doble? Ay, maleta sea Disfruten sus vacaciones, señores Chajaja Chajaja En que encontré Oh, otra cuevita Más iron Más iron Aquí hay más lava lava y encontré más iron y creo que voy a regresar señores, voy a regresar, así que para ya dar por terminado este capítulo vamos a seguir minando a ver si encontramos más diamante, así que no desesperen, no se desesperen, no se desesperen, no se desesperen, no desesperen señores, así que disfruten, ah y también les quiero decir, disfruten de la otra nueva serie de El Turista, va a saber que está buena, va a estar buena, porque ya ando traduciendo todas las señales y se ve que esta es chingonísima en general, el smokey, bueno señores yo me despido, se despide su amigo Sherlock, FTZ y nos vemos para la próxima señales, ok, la serie de mega construcciones todavía sigue en pie, nada más que necesito tiempo para construir todo eso, porque no les quiero aburrir, ya más puedo andar poniendo bloques y bloques y bloques, tenemos que esperar, 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 para que ya, cuando ya lleve algo, ya entonces si, se los mostraré, y bueno, este, creo que ya, ya subí el primer episodio del Turista, así que disfruten los videos de no desespero de los libros, si, si, se los veran, sí, vamos a ver, ya Ñaísima, vemos a todos mis amigos y gracias por los 30 suscriptores, esperemos llegar a los 100 para que empecé a regalar cosas, uuuh, huuuh, ja 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 ja. y ella va a seguir hasta luego bye 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 cuídense